Estamos en Cali, en la COP16, un evento donde tenemos la oportunidad de mostrar al mundo los esfuerzos que está haciendo nuestro país para proteger su biodiversidad y adaptarse a los desafíos del cambio climático. Desde el IJAN estamos alineados con ese compromiso de Colombia, desde nuestra misionalidad que es la generación de concepto científico y su traducción en políticas efectivas que aseguran un futuro sostenible para nuestras comunidades y nuestro todo el alberto. La COP16 celebró el cambio ambiental y más importante de este año y está en nuestra casa, Cali, Colombia, el lugar donde debes estar. Y el Instituto de Economía y Metrología y Estudios Ambientales ha preparado una agenda académica que no te puedes perder, que arranca hoy 21 de octubre a las 4 de la tarde en la Universidad EXI, Salón 1, Piso 7 con generación y manema de residuos peligrosos y plaguicidas 2018-2021 y sus posibles efectos sobre la biodiversidad. Los esperamos. Adicional a la agenda programática de referencias en la COP16, tenemos dos espacios permanentes de participación ciudadana e intercambio de conocimientos. El primero, el estrés del IJAN de la Zona Verde en Infinejar del Río, y el segundo, nuestra casa de IJAN, ubicada en la calle 48, 3 Norte 104. En paralelo, tenemos el evento de La Bosca en Mil, donde mostraremos cómo se generan las características metrológicas con nuestras boletines y el monitoreo del estado del Siembro. ¡Nos esperamos!